Información, capacitación, actualización. Somos su voz, la voz del contador privado. Colegio de Contadores Privados de Costa Rica. Colegio de Contadores Privados de Costa Rica. La Fiscalía del Colegio de Contadores Privados de Costa Rica tiene como objetivo principal proteger el ejercicio de la profesión contable tanto en el sector privado como en el sector público, ejerciendo vigilancia y convirtiéndose en un ente rector y fiscalizador. En este espacio de la voz del contador privado nos acompaña nuestro presidente de junta directiva, el CPI José Mora Guerrero, quien junto con miembros de la Fiscalía de esta institución nos desarrollarán el panorama actual, así como la problemática respecto al ejercicio ilegal de la profesión. Este espacio es gracias a nuestros amigos patrocinadores de GTI, Tecapro y Cyberful. Por favor, acompáñenos. Estimados colegiados, sean bienvenidos nuevamente a su programa La Voz del Contador Privado, gracias al patrocinio de las empresas Cyberful, GTI y Tecapro. En esta oportunidad hemos invitado al director fiscal de la junta directiva de este colegio, al licenciado Julio César Mora Valverde, así como al fiscal administrativo, al licenciado Luis Fernando Calderón, con un tema que ya para el mes de noviembre lo tendremos. Vamos a ver las fechas y horarios con ellos, con nuestros invitados el día de hoy, el cual es el encuentro de fiscalías y para ello hemos invitado a estos estimables compañeros de nuestro colegio de contadores privados de Costa Rica. Sea usted bienvenido, don Julio César. Muy bueno, nos agradecemos mucho la participación de esta fiscalía en esta actividad. Don Luis Fernando, bienvenido. Don José, un placer, muchas gracias de verdad por el espacio en un tema tan importante como es el tema de la fiscalía y el encuentro de fiscalías que se va a llevar en noviembre. ¿Cuáles son las competencias de los departamentos de fiscalías de los diferentes colegios? Bueno, don José, nosotros como la fiscalía de este colegio profesional, el colegio de contadores privados de Costa Rica, y ahora que nosotros hemos incentivado y hemos sido sede de este nuevo encuentro de fiscalías, todos los colegios profesionales, debemos entender que los colegios profesionales somos entes públicos no estatales que realmente están en la obligación por una cuestión constitucional de ejercer ese derecho de velar por el ejercicio profesional como tal. Es importante acá que dentro de ese proceso, por medio de un mandato del Estado, ha establecido una regulación de tres instituciones que prácticamente irían en ese rango de regulación, como están todos los temas de las universidades que forman a los profesionales en el tema de las calidades profesionales, indistintamente sea contabilidad, sea medicina o indistintamente de las diferentes ramas que existen. De igual forma, tenemos a Conesud, que por medio de su proceso legal, ejerce su mandato de regularizar ese proceso de los títulos a nivel privado en tema de su competencia. Y como tercer punto, están los colegios profesionales que están en la obligatoriedad de regularizar la profesión en este país. Es un mandato constitucional del Estado, los colegios profesionales tienen esa potestad, pero indistintamente de eso, no es un simple capricho de los colegios profesionales de establecer esa regulación, que algunos creen que es propio, y cuando entramos en un proceso de fiscalización del ejercicio legal de la profesión, creen que es un puro capricho institucional, pero no, eso es prácticamente un mandato del Estado como tal y nosotros ejercemos esa competencia como tal. Es importante, don José, tener claro que es una de las funciones más del Estado, una de las funciones en las que el Estado tiene no solo la potestad de imperio, de intervenir, sino de delegar esa intervención. Entonces, en esa delegación de intervención del Estado sobre el ejercicio de las profesiones y que las profesiones se hagan o se realicen de la mejor manera para el bien común, es que nace la necesidad, por medio de leyes del Estado, darle a los colegios profesionales la competencia de fiscalizar y de ser rectores de la profesión para que las profesiones no anden por la libre y no vaya más bien a verse en detrimento la profesión, sino todo lo contrario, sea un principio de desarrollo y de crecimiento para las profesiones que no solo sean beneficio para el profesional, sino que también traigan un beneficio implícito al Estado y al desarrollo del Estado. Ok, o sea que el Estado ejerce esa fiscalización a través de las fiscalías de los diferentes colegios profesionales. Podemos decir al final de cuentas que ese es el verdadero valor de un colegio profesional. Puede tener algunas otras actividades que realiza, pero básicamente la más importante, por decirlo así, es el tema de fiscalización del ejercicio ilegal. Hay algo importante que debemos mencionar, que adicionalmente del hecho del colegio profesional de velar por el ejercicio profesional está en la obligación por un interés público, el interés del público general de obligar a los colegios profesionales mediante su creación legal de ejercer esa fiscalización, el ejercicio de la profesión y una vez por una necesidad, porque si bien es cierto, esto podría repercutir a nivel nacional, si pudiéramos no haber una regulación o un proceso de fiscalización de la misma profesión. Ahora bien, recordemos que esto a nivel del Código Penal, en el artículo 322, está tipificado el ejercicio ilegal de la profesión. Incluso nosotros, a nivel del Ministerio Público, ahora nos estamos poniendo un poquito más de atención en relación a este tema y es una necesidad, diríamos, nacional en el tema del ejercicio ilegal de la profesión. Ahora, además, el hecho es también una obligación de pagar una colegiatura, que el hecho de que no la pague podría caer y una vez, aunque llegue a ser colegiado indistintamente cualquier colegio y no pague esa colegiatura, podríamos entrar en un estado de morosidad, el colegio podría dar ruedas y podría volver a caer en un ejercicio ilegal de la profesión. Vamos a ver, dependiendo de la profesión, así repercute en los demás profesionales y en el mismo estado, pues un ejercicio ilegal. No es lo mismo un ejercicio ilegal de un abogado, de un médico. En este caso, concentrémonos en la parte nuestra, como Colegio de Contadores Privados de Costa Rica. ¿Cuál es, al final de cuentas, la verdadera, por decirlo así, problemática que podemos tener nosotros versus el ejercicio ilegal de nuestra profesión? Ha habido, enfocándonos en la profesión nuestra, en la parte de las ciencias contables, en la parte de la contabilidad privada, ha habido una discusión con inclusive las otras fiscalías de los colegios profesionales, no sé, porque no se había logrado tener claro cuál es ese valor o ese valor legal tutelar que se da en el ejercicio de la profesión, sobre todo nosotros. Es muy acertado lo que usted decía. Si un médico falla en su labor profesional, hace una afectación, aparte de su labor profesional, va a ser una afectación física a su cliente. ¿Puede ser directamente con la vida? Claro, puede ser directamente con la vida. En el caso de un abogado, está jugando o tiene en sus manos la libertad de una persona, eventualmente podría ser. En el caso del contador, no se había visualizado, porque no es tan tangible, el efecto de un mal ejercicio en la profesión. Pero sí se ha logrado determinar que esa intangibilidad, que no se puede valorar tan exacto como en otras profesiones, sí es también igual de relevante y de importante por el desarrollo económico del país. Porque se considera que el contador privado y el contador pasa por sus manos toda la economía del país, de sector privado, de sector público, de todas las organizaciones, y ya la contabilidad deja de ser una simple labor registral para ser un alobador profesional de respaldo, de acompañamiento a las administraciones y de toma de decisiones. Entonces, va de la mano con el desarrollo. Cada desarrollo institucional o desarrollo empresarial, de la mano con el desarrollo nacional. Claro. Tiene que ver con la recaudación de impuestos, por un lado, perfectamente, ¿verdad? En el desarrollo del país, como lo dice usted. Tiene que haber también, entre otras cosas, por ejemplo, una presentación a bancos de estados financieros falseados. Puede ser también por ahí que un profesional o un contador, estamos hablando propiamente del contador privado, que por la libre y sin ninguna responsabilidad, porque no pertenece al colegio, etcétera, se pueda tener la libertad de presentar estados financieros totalmente falseados y un banco se pueda ver perjudicado por algún egreso en algún crédito, etcétera. O sea, la parte nuestra es meramente económica, sea contra el Estado o sea contra alguna institución crediticia, etcétera, etcétera. Es interesante el tema porque, a pesar de que, como hablábamos, de que un médico o un abogado tiene una afectación más directa sobre un cliente específico o una persona específica, en el caso nuestro, como contadores, podemos tocar varias áreas de afectación. Entonces, un contador que no hace bien su labor, que no registra como tiene que registrar, que no es veraz en su información, puede generar no solo una afectación directamente sobre su cliente, sino que con el tema de impuestos, como usted lo ha mencionado, don José, afecta al Estado o con el tema crediticio puede afectar una tercera persona, un banco, una cooperativa, una asociación, donde está poniendo en riesgo no solo la afectación directa del cliente en temas, digamos, de procesos judiciales o procesos administrativos, sino que también podrían verse afectadas terceras personas en una sola acción. Aquí es algo muy importante, porque también se puede decir, bueno, es que esa mala ejecución la puede hacer un colegiado o no colegiado. Bueno, pero para eso está justamente la fiscalía de cada colegio, volvemos a nuestro caso, en donde el usuario de nuestros servicios, por decirlo así, el cliente, pues va a tener el respaldo de la fiscalía en caso de una mala práctica, en este caso, y puede ser de alguna forma ayudado por esta fiscalía, e incluso un contador que esté colegiado debidamente, igual sabe que tiene que someterse a un código de ética y otro montón de regulaciones que tenemos acá en el colegio. Hay algo importante que íbamos a mencionar, que el profesional indistintamente de la rama, ahora que estamos hablando de todo el tema de la unión de fiscalías, la problemática sigue siendo la misma, en punto de vista de que el profesional debe tener conocimiento a nivel académico, con relación a la profesión que va a ejercer. Adicionalmente, tiene que tener la capacidad, puede hacer que tenga, no tenga el conocimiento, o tenga el conocimiento, pero no tenga la capacidad para poder ejercerla. Y ante todo, también tiene que ser idóneo, en función de tener las competencias idóneas, estando incorporado al colegio profesional competente, en este caso nosotros, como Colegio de Contadores Privados de Costa Rica, para poder ejercer la profesión. Eso es un asunto obligatorio, incluso hasta el pago de la colegiatura es un asunto obligatorio, no es si quiero o no quiero, porque indistintamente esas son las potestades que nosotros a nivel de colegio profesional tenemos. Ahora, hay una diferenciación que nosotros nos hemos encontrado ahora que hemos procedido a hacer un proceso de fiscalización en todo el sector público, es que se entiende o se cree que la contabilidad pública la ejerce otro colegio profesional, no nosotros. Entonces, hay que entender que el Colegio de Contadores Privados, en esta rama, la contabilidad es a nivel público y a nivel privado. Entonces, en ese ámbito de acción, es que entre en el proceso de fiscalización. O sea, no es que hay una separación. Creo que es un momento muy oportuno con lo que usted, don Julio, menciona. El tema del rumbo que lleva nuestra Fiscalía, la visión que tiene, pero tal vez para que pueda retomar este último tema que usted dice, los logros obtenidos. Entiendo que por ahí, en ese aspecto que usted toca ahorita, hemos también logrado aclarar ciertos aspectos a nivel público. Nosotros, a nivel de la Comisión de Fiscalía, que tenemos toda una comisión debidamente comprometida y una fiscalía administrativa que ha seguido un mismo norte, hemos establecido un plan de trabajo muy claro. Primero, hemos tratado de llegar, digamos, como a la raíz del problema. En el tema del sector público, hemos entrado en el proceso de fiscalización de todas las desconcentradas, descentralizadas, financieras no bancarias, subpoderes del sector municipal. Hemos cumplido con el debido proceso de solicitar información, hacer el análisis de la información. Hemos procedido a hacer también el proceso de notificaciones, como corresponde, cuando ya hemos evidenciado que existe el ejercicio legal, que realmente es alarmante lo que pasa realmente en el nivel público. Ahora bien, es importante mencionar aquí, con relación al tema del ejercicio legal de la profesión, nosotros hemos procedido, como fiscalía, también tocar en un proceso de fiscalización por medio de las cámaras de comercio para entrar en un proceso de protección, no solamente al contador privado como tal, el ejercicio legal de la profesión, sino también al empresario como tal, para que en un trabajo conjunto podamos colaborar en este proceso que realmente es un compromiso social. Por eso siempre hablamos de un compromiso público, porque realmente el ejercicio de la profesión realmente nos compete a todos. Si tuviéramos que hablar de la visión de la fiscalía, ¿qué podemos decir acerca de la visión propiamente? Y precisamente iba a comentarle, don José, que exactamente usted comentaba de que se ha tenido que luchar contra ciertos criterios, ciertos conceptos y hacer ciertas correcciones, tanto en la fiscalización que se ha hecho en el sector público como la fiscalización que se ha hecho con tesoreros contadores, la fiscalización que se ha hecho con las asadas, la fiscalización que se ha hecho, que ahora estamos con el tema de las cámaras en el sector privado y todavía queda mucho, mucho trabajo por delante para la fiscalía. Voy a hacer un paréntesis acá diciendo que la fiscalía administrativa ha tenido muy buen apoyo de la junta directiva y de la comisión de fiscalía y del director fiscal para poder seguir esa visión, para seguir ese norte donde había que darle un giro totalmente a la fiscalía del colegio, había que posesionarla para que la fiscalía del colegio se viera con respeto fuera de la institución y que las instituciones empezaran a corregir costumbres y criterios que tenían errados. Como lo decía don Julio ahora, el tema de que creían que el contador privado era del sector privado y el contador público era del sector público, el criterio de que el que puede más puede lo menos, el criterio de que el colegio de contadores privados no era un colegio profesional, han sido luchas fuertes, pero que a pasito de hormiga se han logrado hacer cerrando todas las aristas, cerrando todas las posibilidades de que se salga por alguna manera el criterio y vuelva otra vez a hacer el daño que venía haciendo en el ejercicio de la profesión. Entonces, se han hecho acercamientos como decía don Julio, aparte de las cámaras, ya se había cubierto el acercamiento con el servicio civil para que el servicio civil reconociera la incorporación del colegio de contadores privados donde correspondía. Se hizo el acercamiento con muchas instituciones públicas para que, por ejemplo, en algún momento una institución bancaria aceptara a nuestros contadores en los concursos porque no los aceptaba, situaciones como otra institución muy importante del Estado que hizo una reforma y una modificación completa de sus perfiles de puestos contables para exigir la incorporación del colegio como tal, ¿verdad? y realmente la Fiscalía hoy por hoy don José, la visión que ha tenido ha sido la de posicionar, o sea, ha sido una visión no solo departamental, no solo a nivel de colegio, de Fiscalía Administrativa, sino ha sido empatar la visión de hacer esos cambios de costumbre, esos cambios de cultura en función al ejercicio de la profesión y como tiene que ser la posición y el respeto que hay que tenerse a la Fiscalía del colegio como tal de la mano con posicionar al colegio de contadores como el colegio profesional que es correspondiente. Claro, y es que a nosotros como directores que nos corresponde recorrer prácticamente todo el país a nuestros regionales, pues siempre el clamor por decirlo así es el mismo. Hay dos cosas que al colegiado prácticamente le interesan que este colegio que les den, que es la protección en relación al ejercicio ilegal y el tema de capacitación. Yo sinceramente creo que a los dos hemos ido avanzando bastante, mucho, mucho. Bajo esta visión, ¿qué podemos decir de la fiscalía, no solo de este colegio, sino de la fiscalización como tal a nivel nacional, ya en el ámbito nacional propiamente? ¿Qué podemos decir de eso? Don José, este colegio, al menos para ser un poco puntual, a nivel nacional ha hecho un paso muy importante que es poner a trabajar a los fiscales y los consejos regionales. Nosotros tenemos 11, 13 consejos regionales de los cuales han creado aproximadamente unos 5 o 6 comisiones de fiscalía con soporte al fiscal regional que viene a darle un soporte a este servidor como director fiscal y para poder presentar todos los insumos de acuerdo a una guía que estableció, una guía de denuncias que prácticamente viene a darle soporte a todo el país en relación al ejercicio ilegal de la profesión. Esto es un elemento sumamente necesario. Ahora, con el reforzamiento que ya está la segunda vez que nos toman en cuenta los colegios profesionales para nosotros hacerse con relación al tema del encuentro de fiscalías, eso se ha vendido y hemos creído que realmente es un proceso de fortalecimiento donde ya las fiscalías no tienen que ser tan suaves, por no decir otra cosa. Tienen que ser más tajantes, más directas, más participativas para poder lograr los objetivos institucionales. La fiscalía, José, tal vez para hacer un poquito de eco a las palabras de don Julio, la fiscalía ha visto en este momento sobre todo la fiscalía del Colegio de Contadores Privados la oportunidad para crecer, para hacer jurisprudencia dentro de los acercamientos que ha hecho la fiscalía importantes para la profesión, para la protección de la profesión, como usted mismo lo mencionaba, fue el acercamiento al Ministerio Público porque, como hablábamos en principio, no había un concepto claro de ese bien jurídico tutelar y la fiscalía en general a nivel nacional la fiscalía del Ministerio Público no estaba como muy bien empatada con las fiscalías de los colegios profesionales. Con el ingreso de doña Emilia Navas y doña Mayra Campos cambian muchos criterios de la fiscalía del Ministerio Público y logramos colegios profesionales por ejemplo el Colegio de Licenciados y Profesores Colipro el Colegio de Ciencias Económicas y con nosotros lograr hacer esa incursión en el Ministerio Público y que el Ministerio Público pusiera los ojos en la fiscalización de los colegios profesionales también por la situación país, la situación de la problemática país y pues también ellos volvieron a ver con buenos ojos la labor que la fiscalía de los colegios profesionales están haciendo y están dando instrumentos para que nosotros también trabajemos sobre ello. Entonces a principios de este año doña Emilia Navas emitió una circular a todas las fiscalías que esa circular nace de una semillita que se lleva la fiscal adjunta de la República en el primer encuentro de fiscalías que se hizo aquí en el colegio el año pasado. Ella se lleva esa espinita se conversa en el seno del Ministerio Público y para sorpresa nuestra en los primeros meses de este año que nos reunimos con ellos de una vez nos dan el instrumento de la circular donde se pone claro y conciso cuál va a ser la manera en la que se va a manejar el ejercicio ilegal de la profesión de la fiscalía y del Ministerio Público. Les recordamos que este programa llega a ustedes gracias a la cortesía de Tecapro de Cyberful y de la empresa GTI Bueno yo siempre que visito alguna regional o en cualquier foro yo tengo un decir que es que nosotros somos los primeros fiscales aunque no pertenezcamos a una junta directiva aunque no pertenezcamos a esas comisiones de fiscalías que usted don Julio menciona en los regionales nosotros como profesionales somos los primeros llamados a ser los fiscales si conocemos de algo que está mal o sea de algún ejercicio ilegal nosotros podemos denunciar a la fiscalía anónimamente y lo que necesitamos es que nos den la información correcta para poder irnos en ese camino entonces repito yo siempre digo seamos nosotros los profesionales en este caso los contadores privados incorporados los primeros fiscales de nuestra profesión pero tal vez me gustaría en ese tema que usted toca don Luis Fernando vernos un poquito más a la raíz propiamente ya hemos visto el crecimiento de lo que es la unión de fiscalías pero donde es que surge exactamente es algún colegio quien el que dice aquí nace la o que podemos decir esta es la semilla que dio a la unión de fiscalías bueno José en principio la unión de fiscalías nace por esa necesidad de activar las fiscalías de los colegios profesionales pero donde nace exactamente quien es el que levanta la bandera o como es fiscalías que estaban un poquito dormidas verdad en principio hay participación del colegio de contadores privados este encuentro que se va a hacer esta vez es el noveno encuentro el colegio ha participado años atrás en la fiscalía pero ha sido un participante más siempre ha nacido siempre ha nacido la necesidad de hacer la unión de hacer la fuerza por parte de otros colegios profesionales como ciencias económicas como Colipro y en algún momento sin más no recuerdo el colegio de contadores públicos anduvo por ahí pero actualmente hace más o menos aproximadamente dos años el colegio de contadores privados dio giro en la participación que tiene la unión de fiscalías y dijo ya no vamos a hacer nada más un partícipe más sino que vamos a ser protagonistas en el cambio y el crecimiento de la unión de fiscalías y con ello se logró incorporar por ejemplo el colegio de abogados para que nos colaborara en el encuentro del año pasado que fue el encuentro número 8 y en el que inclusive se incrementó la participación de los colegios profesionales actualmente hay alrededor de unos 25 colegios profesionales y normalmente los encuentros de uniones de fiscalía o los encuentros de la fiscalía siempre han sido aproximadamente entre 40 y 50 participantes el año pasado con la participación nuestra la participación del colegio de abogados con un giro que se le dio un poquito a la visión de la unión de fiscalías y agradecerle también a los colegios que ya venían participando en esto pues la apertura que le dio al colegio de contadores para poder participar más de lleno también se logró incrementar la participación de los colegios profesionales de 50 a 75 participantes aquí en el colegio con charlas de muy alto nivel bueno tal vez para hablar un poquito más ya lo que va a ser propiamente el encuentro o sea este es un programa que no es nuevo ya me dice que es el noveno encuentro este es el noveno o sea no es algo nuevo lo que sucede es que ahora si se le está dando el curso que siempre se le iba a haber dado y bueno por cuestiones ojalá que por nuestra participación también pues podamos lograr que vaya haciéndose pues más grande y más grande la participación ahora si don Julio que podemos hablar ya propiamente lo que es el encuentro de fiscalía este encuentro de fiscalía hay que entender que que este proceso no lo podemos hacer solos la unión hace la fuerza dicen y los colegios profesionales tienen que unirse en este proceso empezando porque bueno donde están los contadores en todas las instituciones en los hospitales las veterinarias en la empresa privada cualquier actividad económica requiere un control nosotros tenemos características muy particulares que nosotros si estamos en casi por no decir todas las instituciones de este país yo cuando me preguntan acerca de mi profesión yo digo que es muy interesante porque le da una oportunidad a través de los años de ir conociendo de una u otra forma diferentes procesos de producción de servicios ¿por qué? porque cuando somos contadores especialmente los que trabajamos a destajo pues de alguna forma tenemos que meternos en los procesos de las diferentes empresas y vamos conociendo de todo un poco o sea es algo de nunca acabar porque como lo dice bien don Julio estamos en todos los procesos económicos todo el desarrollo de algún negocio ahí tiene que haber un contador privado ahora en este encuentro de fiscalía me llamaba mucha la atención a partir de la primera vez que fue el año pasado que fuimos los partícipes en esta tomando las instalaciones de este colegio para que se realizara dicha actividad y esta sería la segunda vez yo no estaría dispuesto a renunciar nunca porque realmente se está totalmente consolidando ese compromiso entre todos de apoyarnos como convenio y cooperación para poderlos fortalecer todo este proceso porque este país está urgido de transparencia estamos obligados por ahí he visto dos palabras profesional probo por ahí viene el asunto estamos obligados a dar transparencia a la empresa privada y aún más con mucho más sentido en el ministerio público en la visión que tiene ante la institución pública de realmente ser realmente transparentes en la gestión de los recursos públicos entonces tiene que haber gente competente ejecutando las tareas que han hecho entonces en base a todo esto bueno yo personalmente como presidente de este colegio me alegro mucho que esa actividad se vaya a realizar acá entonces que nos pueden comentar aparte ya detalles de la actividad ok don José nada más como para terminar una idea antes de comentarle detallitos yo creo que usted dijo algo muy importante cuando hablaba de que nosotros como profesionales en el caso específico los computadores privados tenemos que ser fiscalizadores de nuestra propia profesión cuando el colegio hace la participación más activa en la unión de fiscalías hace sentir en los demás colegios profesionales la necesidad de ser fiscalizadores no sólo de nuestra propia profesión sino de todas las demás profesiones por la interrelación que hay profesional entre todos nosotros como profesionales entonces también se ha estado conversando y está sobre la mesa la posibilidad a un plazo no definido aún pero esperemos que sea a corto plazo que todos los colegios profesionales de la unión de fiscalía firmemos un acuerdo con un convenio de colaboración de fiscalización en conjunto de colaboración de información y demás porque como usted decía todas las profesiones todos los comercios necesitan un contador privado entonces un contador privado un médico que ocupa su contador pues puede fiscalizar que su contador haga bien su trabajo igual el contador en su labor contable puede también valorar el servicio o la profesionalidad de ese médico entonces la idea es que los colegios también en ese sentido nos demos el apoyo el hecho de que no seamos médicos no quiere decir que algún médico que nos atienda nosotros mismos podamos fiscalizar de que efectivamente sea un profesional calificado y debidamente incorporado a su colegio etcétera etcétera es un compromiso de denunciar incluso exactamente entonces la fecha hablemos propiamente de cuando va a ser este evento encuentro de fiscalía el noveno encuentro de fiscalía de colegios profesionales se va a llevar a cabo aquí en nuestra institución por segundo año consecutivo el 7 de noviembre de este año vamos a iniciar a las 8 de la mañana compartir un desayuno con las fiscalías de los colegios y se va a extender con las charlas que hay hasta las 3 y 30 de la tarde aproximadamente va a ser un encuentro que ha crecido ha crecido el año pasado el encuentro de fiscalías se organizó con 4 colegios profesionales este año este encuentro debido a la motivación del año pasado y la satisfacción de los colegios participantes este año la organización se dividió entre 6 colegios profesionales dos más se sumaron a la organización del encuentro y viene también personalidades muy importantes del ámbito que vienen a participar con nosotros en el encuentro el año pasado nos acompañó el ministerio público entonces don José en este encuentro nos van a acompañar la fiscal adjunta de la república doña Mayra Campos doña Amy de la procuraduría de la ética y es representante también de Costa Rica en un comité europeo de la ICDE también viene a acompañarnos doña Carol Fallas que es la directora financiera y administrativa de la cámara de comercio y adicionalmente también la directora ejecutiva de la cámara nacional de franquicias y viene también a acompañarnos una representante de la ministra de educación pública entre otros invitados especiales que los otros colegios profesionales organizadores también han invitado tenemos una serie de charlas pues bastante interesantes en función de la ética y de las competencias el que hacer de las fiscalías y tenemos un expositor internacional que viene desde Argentina a darnos dos charlas muy interesantes también ¿Cuáles son los colegios que se han involucrado directamente ya en lo que es la organización del evento como tal? Este año tuvimos la grata participación aprovechamos el espacio para agradecerles todo el apoyo que nos han dado porque en realidad ha sido un trabajo muy fuerte de logística de apoyo económico de presupuesto y demás y de verdad que queremos agradecerles a los colegios profesionales que nos están apoyando en la organización de este evento este año la unión de fiscalías como son el colegio de abogados y abogadas de Costa Rica el colegio de licenciados y profesores el Colipro el colegio de psicólogos de Costa Rica el colegio de periodistas de Costa Rica también está participando con nosotros este año y el colegio de enfermeras de Costa Rica también está dando su aporte en la organización de este encuentro nosotros hubiéramos deseado un evento como este con esas charlas de alto nivel poderlo abrir a todos los agremiadores de todos los colegios profesionales ¿verdad? y principalmente el nuestro por ser nosotros la sede del evento pero por ser un evento de la unión de fiscalías y de con participación de los diferentes colegios profesionales con los que ya les mencioné y la invitación específicamente es para los fiscales y los departamentos de fiscalía de los colegios profesionales aún así la unión de fiscalías ha sido consciente de que esa información que puede ser muy importante y muy relevante para todos los agremiadores de los colegios profesionales entonces el colegio de licenciados y profesores Colipro es el que va a asumir la transmisión del encuentro entonces va a ser una transmisión por Facebook Live que va a estar a cargo de Colipro de la cual se van a colgar los demás colegios profesionales para que sus agremiados puedan seguir el evento por transmisión en directo por Facebook Live en vista de que no los pudimos invitar físicamente bueno esperamos que el evento sea todo un éxito por bien de todos los profesionales del país estamos agremiados algún colegio yo reitero el agradecimiento a las empresas GTI a Tecapro y a Cyberful por el apoyo que dan a este programa y ustedes también que han llevado toda la logística de este evento recordando el 7 de noviembre a partir de las 8 de la mañana todos conectados por Facebook para saber qué es lo que está sucediendo en nuestro auditorio en colaboración con las demás fiscalías del país en mejora de nuestra profesión una despedida don Luis Fernando es importante don José que estén todos nuestros agremiados pendientes de nuestros medios de comunicación oficiales para que puedan tener presente el link o la manera en la que pueden enlazarse a esa transmisión yo reitero mi agradecimiento don José a usted como presidente a la Junta Directiva a don Julio como director fiscal por todo el apoyo a la Fiscalía Administrativa de verdad se ha logrado mucho en esta Fiscalía Administrativa en estos últimos años tenemos todavía mucho trabajo por delante y la verdad es que tenemos también muchas ansias y muchos deseos de seguir teniendo logros y de seguir posicionando al colegio en la posición que el colegio se merece la verdad es que muchas gracias por el espacio con todo gusto y éxito don Luis Fernando porque el éxito de la Fiscalía es el éxito de todos nosotros como profesionales don Julio muchísimas gracias por estar por acá gracias a ustedes más bien invitarlos a todos los colegiados que nos sintonicen en esa actividad creo que es un proceso de concientización de capacitación que estamos todos obligados a ver y a seguir porque realmente el ejercicio de la profesión son con carácteres éticos y morales y sobre esa línea vamos a inculcar mucho dichos principios para efectos de que nuestra profesión nuestro ejercicio vaya sobre esa línea entonces más bien agradecido con la Junta Directiva que realmente le ha dado un apoyo rotundo a este señor director fiscal y a esta Fiscalía Administrativa que yo realmente desde el momento en que asumí impuestos lo he asumido con una gran responsabilidad como no dejo una palabra clave concientización y nace desde nosotros mismos como profesionales a ustedes muchas gracias por la sintonía de su programa La Voz del Contador Privado y los esperamos en una próxima entrega de este su programa que la pasen muy bien de su programa de su programa ¡Gracias por ver el video! Somos su voz, la voz del contador privado. Colegio de Contadores Privados de Costa Rica.